Empecemos Bueno, para la gente que me se pregunta ¿Qué está pasando con ARK esta última Dos semanas desde que salió ARK Epochs Que hemos pillado una cantidad de cheats impresionante De gente que obviamente que ha visto Como gente hace Godman y entre otras cosas más Rota subió, si no me equivoco hace poquito Subió un video hablando de esto, de lo que es el Obviamente que son los cheats Es el video más interesante que encontré Esto es algo Miren, van a ver la cantidad de cheats Bueno, aquí obviamente que el amigo se pasó Este video lo subpublicaron hoy día El 22, o sea, ayer lo publicaron ya Este, lo publicaron ayer este video Esto es insólito lo que van a ver ahora Es totalmente insólito, miren, todos los hacks que tiene Hacks, hacks, lo van a ver, quiero que Analicemos, tiene música, ¿no? Si puedo poner, no le pongamos música ahí, no va Vamos a adelantarlo hasta acá Miren este hack Impresionante todo y tal Y todo con HUD nuevo, todo bonito Esto está funcionando totalmente en el siglo Igual se llama Server House Yo creo que es un server de ellos, y miren, el tipo tiene Aimbot, se activa todo O sea, puede activarse Se activa, puede seleccionar dónde está el metal Dónde está todo O sea, este Aimbot está hard Este Aimbot está hecho para farmear De hecho, me preguntaré ¿Cuántas tribos ya deben tener esto? Porque hay tribos que no tienen No sé cómo encuentran tanto metal Tendría sentido, sí Tendría bastante sentido ahora que lo pienso Las tribos grandes, cómo encuentran metal y todo Está el metal, la estructura Es ESP, o sea, tiene ESP en estructura ¿Quién anda a saber cómo verga esto? Pero bueno Esto, para la gente que se pregunte Es de ahora Es ARK ahora ARK actualmente Ahora, ARK Ascended El que viene Es Player Speedhack Ok, ya Este es el Speedhack que muestran Que se está mostrando Bueno, se está mostrando en todos lugares Que es el Speedhack Dino Speedhack Ok, ya tenemos Dino Speedhack Increíble el Speedhack ese, mira Ah, le bloquea todos los engramas Increíble Ah, de los engramas del juego Que eso no me interesa mucho, la verdad No lo veo muy... Oye, están todos los hacks O sea, literalmente estamos hablando que Estamos hablando que literalmente Son todos los hacks que estaban en ARK 1 O sea, literalmente todos Todos Estoy hablando de todos los hacks de ARK 1 No entendí Nota Explorer O sea, hay una que te da Todas las notas explorador Todas Ah, ok Bueno, estamos excelentes ¿Cómo que voy a dupear? El tipo se pone a dupear así descaradamente Infinite Amo Ah, bueno, este creo que Este fue creo que el que fixiaron, ¿no? El Infinite Amo Creo que este fue el que fixiaron Kill People, Demage Ya, pero igual O sea, cualquiera igual te digo, ¿no? O sea, cualquiera ¿Qué tipo tan aburrió? Mira ¿Qué tipo tan aburrió la verdad? Ay, el tipo está en la... Y el tipo está en la tribu y todo Se llama TSS Creo que decía para la tribu, ¿no? Ah, bueno O se metió Hizo Force en la tribu Ah, está matando a sus propios compañeros Ah, la tribu que está atacando Ah, ya, pero TSS ¿Qué tribu es esa gente? Espérate Yo supongo que esa tribu era la de wepearon No hay chance de que esa tribu siga jugando, ¿no? O sea, después de este video No, no hay chance de que haya gente que... ¿Qué se llama esto? No hay chance de que haya gente que tenga este tribu siga vio O sea, mira El tipo está embuteando Literalmente la misma tribu O sea, le chupa Pero literalmente tiene huevos Y bueno Y vamos con terminar este video Les voy a mostrar el video de Rota El video de Rota Así que es interesante Este es una muy hija de tribu Que había desaparecido Y volvió Pero... Y el tipo le pone Mira, por ejemplo Los tipos le ponen abajo Nice aimbot O sea, literalmente el tipo está con aimbot Le ponen sin una interrogación Mira, hace 13 días Un tipo acá también Speedhack en Arc Ascended Mira O sea, este, bueno Este es como más normalito para eso Este es como Pensé que un poquito Bueno Bueno Pensé que era un poquito normalito Pensé que era un poquito más piola Y los tipos lo prueban así como si nada ¿No? Speedhack con Río en Nata Igual buena Speedhack con Río en Nata Al tipo Me acima el tipo puede piquear el drop para arriba Pero amigo Los tipos se pueden embutear en la misma tribu Men Cualquiera igual Mira El video de Rota What the fuck is what happening In the doorbase Vamos Hoy me sale bien Inglés Nefat No cinematic intro today Showing you guys All the upgrades And new bases We got But there was something Ojo con este video Que vamos a ver ahora Estamos hablando De Arc Cheat Ascended Ya Por estas razones Que yo le puse el título Este nombre Así yo creo que Le voy a poner el nombre Al video de YouTube Arc Cheat Ascended Al video de YouTube Pero Es una estupidez Lo que estamos viendo Es una estupidez Porque un entire cave Our easy water cave Got raided Yeah I don't know either One guy just swam into our cave Que aburrido igual el amigo All our turrets Even got shot by my mates But didn't take any Claro Lo que pasa igual que ellos tampoco tenían turretes internas O sea Una de las cosas Bueno Hay dos cosas aquí Grabe en este video O sea En esta situación ya Hay dos cosas Bastante complicadas Una que obviamente La gente no está teniendo O sea Este es un god mod Ya Principalmente Es un god mod Que se hace a través Del obelisco De los obeliscos Ya La función Y como se hacen Lo desconozco Pero es un god mod Entonces el gran dilema De esto Es que la gente Igual no tenía internas Adentro Partiendo ahí Complicado No sé si eso es posible Con un normal B.T.E.K Y sí Con una probabilidad Primitiva Haza Breeding Es lo que yo le estoy diciendo Que bueno Un cheat Bueno Complicado Pillarlo Pero un cheat Si es difícil O sea Los que dupean Es fácil Pillarlo Básicamente Por esto Y es que Ahora son los días Después que Dejea Había Arnavido Alacano Le robamos 12 elementos Un TP Grande Clona Y Mourburir 12k Elemento Guau Que podían Refarm That's Getting us To the next Point At least 50% Of the tribes Are duping If you are seeing That different Write it Into the comments But Bueno Este es el cheat Ya El cheat De la Arnavido Oficial Tenemos 2 o 3 Deathwipes En total Y Las personas Estreman Su O Estreman En el video Que locura Bueno Este es el Chokis Ya Supuestamente Este es el Chokis Ya La gente que no sabe Todos Es Chokis El trio De Chokis Que es una De las Trios Más Duperas Que existen En Ark Ya Es Increible Me da hasta Miedo A mi Hablar A mi Me da hasta Miedo De verdad Hablar de esta tribu Porque tengo miedo Que un día Me caiga Un aimbotter O algo En mi servidor Porque si uno Habla mal De esta tribu Esto pasa Esto no es broma Esto no estoy jugando Ahora si que Fuera del rol Mío Y de toda esta broma Si yo literalmente Hablo mal De esta tribu Me puede caer Esta tribu Todos los días Yo no puedo dormir Y probablemente Va a ser mi culpa Que mi tribu Y todo el servidor Se ha huipeado Por esto Entonces me da un poco De miedo La verdad Hablar de estas tribu La tribu que ven Del aimbot Y el dupeo Y cosas dupeadas Hace años Que estos seres mal Es la tribu Que está jugando Chokis Para la gente Que se pregunta A Vito Es que legal Entonces por eso Muchos Hablan de esta tribu Y muchos Se cuestionan De que todo lo que tenga Él Sea real Y se nota Se nota Cosas muy raras Claro Lo que se está diciendo Aquí Y bueno De hecho Creo que tengo La conversación Por aquí Creo que yo tengo La conversación Y bueno Esto puede ser real Como puede ser Mentira Ya hablando de eso Acá Bueno Uno de mi tribu El cripto Le pregunta Y le dice ¿Cómo farmeaste 292k de pelas negras? Y el tipo le pone Chokis Le pone No lo sé ¿Dónde viste eso? Y acá le dice El replicador Está buggeado Probablemente sea Metal En vez de Blackbird ¿Ya? Probablemente sea Metal En vez de Blackbird Eso es lo que dice Él ¿Ya? Que es un bug visual Eso fue lo que le dijo Lo dejo a su criterio ¿No? Se lo dejo A criterio de ustedes Ustedes decían Realmente si no es O no es No voy a mentir Estos Hades Dice estos nombres Yo los conozco Estos nombres Claro Estos Hades ¿Ya? Sí, sí, sí Y ahora Y mientras estoy grabando Amigo Aleska Siempre lo embotean Ahora hay que esperar Ahora hay que ver Que dice Wycard La verdad Porque puede ir reportable Y capaz que Wycard Diga Bueno, va a lo mismo Ya, ya, ya Mi, mi, mi Oh, Dios Este gran hockey No me lo esperaba Oye, esperate Esto no me lo esperaba Espérase No me lo esperaba Espérate Esto no me lo esperaba ¿Alguien está grabando esto? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oh, Dios Es Hades No, es una banda Mira Oye, bendito será la trio Una trio de play ¿Cierto? Algo así Una que ver Se quieren matar Los tipos de eso, ¿no? El tipo entra Y se aguanta Que tiene todo tirado O sea, le tiro Toda la War Room El tipo No le importó nada A ver Claro, ya le está tirando La War Room Igual que buena Que la War Room La tenía Oye, qué raro La War Room Ahí abajo Qué rara la War Room ¿Por qué la War Room Ahí abajo? No sé Primera vez que veo Alguien que vuelve La War Room Ahí abajo Por lo general La War Room Se vuelve de arriba Uy, qué bueno, bro Ahí le está metiendo Hace cuatro Todo el tipo Ahí está, ¿viste? Ahí está Apareció y se fue Claro, lo que pasa es que Bueno, hay varias Mira, al final de todo esto Al final de todo esto Yo quiero que como Al final de que veamos Todos estos videos Les voy a mostrar la solución Hay varias soluciones Para esto, ¿ya? Por si acaso Está el clúter cerrado Entonces la única Mira, escuchen La única manera De que esta gente Te explote tus cosas Es directamente Sacando cosas De tu base Entonces eso ya Es beneficioso Empezar a estudiar Informática No, amigo ¿Cómo va a hacer eso, bro? ¿Cuál es la gracia, man? ¿Cuál es la gracia, man? A ver Mira Te creo A ver Siéndoles bien honesto Mira Siéndoles bien honesto Te creo Que lo hagáis Porque otra tribu Te lo está haciendo Ya Pero hacerlo por hacerlo ¿Cuál es la gracia, man? ¿Cuál es la gracia De hacerlo por hacerlo? ¿A quién estáis jodiendo? A nadie No estáis jodiendo, po, man ¿Tú crees que a Waiqar Le importa? Si yo siento que me he visto ¿Ustedes creen que a Waiqar Le importa? ¿Qué tipo de ser eres? Es oficial Es maldrive Y oficial PEP Oficial por uno Oficial es maldrive ¿Cómo puedo pillar ese clip? ¿Cómo se llama el tipo Que tiene el clip? No sé ¿Qué video es, compañero? No lo puedo encontrar Aquí el video que me dijiste Que viera Te asumo que debe ser este Ah, mira Acá está Este es una locura O sea, este tipo llega Porque obviamente Es que está farmeando Y cuando ve a la base Mira con lo que se pilla Miren lo que le pasa Este es parte De una locurosa Obviamente le están pegando Todos los dinos salvajes Y encima tiene Todos los dinos salvajes Y ven O sea, el tipo lo empezó A destruir todo O sea, ya le botó Todo a la base Y todo Te asumo que le tira Como la Igual Mal snapeado igual ¿Cómo se te cae todo eso? ¿Por dónde me lo mandaste, Captain? ¿Por privado? Es el loco Y me dice Qué raro Aprieta la H O sea, tienes que ponerle Como la información A lo mejor Ahí está el tipo Con el aimbot Mira Mira cómo va el tipo Corriendo como si nada Y poniéndole ese 4 Por todos lados Los tipos Igual Tenían una base Súper avanzada Bro Bro El tipo no sabe Qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que el tipo Está formiendo De la nada Formiendo de la nada Y que te empiece A meter un tipo C4 Por todos lados Respite ¿Pied No había antes? Sí, se había Pero lo que pasa Es que Mira A todos los ojos Que le puse En un segundo Y así ¿Ves cómo se Enmorona todo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas gracias A toda la gente Que está llegando Amigo Muchas gracias Estamos hablando De temas delicados Espero que la gente Por favor No se No se ofenda Por lo que Por mis comentarios Últimamente Sé que la gente Se ofende mucho Por mis comentarios No se Como si fuera Una persona Muy influyente Es como Las cosas que yo digo Influencian a tanta gente No se Como que Como si yo Influenciar a mucha gente La verdad Pero bueno Why no put The internals Mira Pone la torreta La tenis puesta En el 1 La tenis en el 1 Broder Pone la torreta Claro Obviamente Que es mucho más fácil Defender Cuando tenis Torreta interna Pues no Claramente Tenis torreta interna Y bueno Y los generadores Obviamente que los generadores No los vais a poner Arriba de un foundation ¿No? Un techo Lo general no podéis ponerlo Arriba de un techo Tenis que ponerlo Donde hay cimiento O sea O lo ponían Donde No sé Abajo Para que el timo No te pueda poner C4 ¿No? Claramente ¿No? Ya para terminar Para Resumen Para finalizar Mi stream Porque tengo mucha calor Lo siento Tengo demasiada calor La verdad Eh Nada Consejos Ahora se vienen los consejos Oito pero ¿Qué consejo me da ahí? Internals Por favor No se olviden Por favor De la internals ¿Ya? En este momento Innecesario No tenerlas destapadas Segundo Que les vengo a recomendar 100% Tapen los obeliscos ¿Ya? Hay un god mod Y se hace con los obeliscos Tapen todos los obeliscos Pónganle torretas ¿Ya? Y tercero Para que se sientan mal Aliviado Los tipos que van a entrar Al servidor No pueden ingresar Nada al server ¿Ya? Entonces la única forma De que esta gente Pueda obtener cosas Como C4 Rocket Flag Es robándosela a sus tibes Es la única forma ¿Ya? Es la única forma De que ellos puedan acceder A este tipo de cosas Así que Pink out A todo Forfield Hagan muchos bosses Para tener elementos Por si les vienen a hacer eso Poner el forfield Ya Puede que el forfield Este medio buggeado Y le disparen Las torretas adentro Pero Mucho mejor Así que Prepárense con eso ¿Qué más puedo recomendarles? Hagan más de una snap ¿Ya? No sean Hagan más de una snap ¿A qué refiero con más de una snap? Que sí Obviamente que Obviamente que los generadores Tengan generadores de reserva Generadores de reserva No puestos en techos ¿Ya? Porque obviamente que si le tiran los techos El generador se va a caer Pónganlo Obviamente en otro lado Lugares elevados Lugares tapados ¿Ya? Tápenlos Obviamente intenten taparlos De alguna forma No sé cómo Tienen taparlos de alguna forma ¿Ya? Así que esos son mis consejos Y Mi último consejo es No jueguen Small Trail Y no jueguen oficial Esos son mejores consejos que les voy a dar Si no quieren sufrir Esto no A ver Como les digo Esto está recién empezando Nosotros En Small Yo por lo menos Tengo como 50 videos Que me embotean Que me hacen esto Que hacen esto otra cosa Hacen esto otro Esto 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 Entonces Yo les recomiendo 100% No jueguen Small Trail Y no jueguen oficial Ahora si quieren Entrar a jugar en este mundo Ya saben lo que les viene Así que Bienvenidos Bienvenidos A Ark Arc Cheats Ascended ¿Ya? Así que Nos estamos viendo